Ya llegaron como Santa María y Macías son dos jugadores muy buenos, Anderson es de selección, hoy va a llegar. El mismo Macías, ambos nos ayudarán y con lo que tenemos y la buena pretemporada, varios amistosos y mejorando lo que nos quedó atrás del otro torneo, así afrontaremos con lo que hay y lo que venga será para aportar seguramente. Indicó que aunque el equipo tuvo muchos errores, de igual manera se hicieron muchas cosas buenas. Cuando llegó Nacho y cuerpo técnico comenzamos a mejorar en defensa y al final del torneo creo que volvimos a bajar un poco. Ahora trabajamos más lo físico y en tratar de hacer trabajos de salida, acomplar un poco al equipo para estar juntos y luego contraatacar, todos los días tratamos de mejorar algo. Núñez asegura que el objetivo es dar otra cara a la que mostraron el torneo anterior, pues si bien hicieron una pretemporada larga el objetivo es cambiar esa imagen. En lo personal creo que sí quedé debiendo a la afición y a mí mismo también, no fue uno de mis mejores torneos en poco tiempo de carrera, así que este que viene es hacer mejor las cosas. Explicó que por lo que venía haciendo en Argentina hubo muchas expectativas sobre él y que le afectó un poco el cambio, pues al principio no me costó pero luego sí el cambio de juego, el ritmo, porque acá es más técnica, espacios y yo me apresuraba mucho al tener la pelota. Ahora Santiago se alista para una competencia interna con la llegada de Anderson Santamaría Andemás de Amione, afirma que entre los tres junto con Hugo Rodríguez y Giovanni Pérez van a esforzarse el máximo para que Nacho Ambriz elija quien juega. Santos Laguna va a Puebla por tres puntos. Desde el lunes Santos arrancó la semana con todo lo que tiene que ver con el duelo ante los camoteros. Núñez asegura que el equipo albiverde vamos a proponer tratar de sacar tantos puntos posibles en cuatro fechas y con más razón en casa. En cuanto a la afición, el defensor mencionó que en el equipo saben que quedaron debiendo a la afición y la institución que representan, así que ojalá que tengamos un mejor torneo y así va a ser. A la gente le digo que nos entregaremos al 100% por lo que representa el club, vamos a volver a ser unos guerreros, afirmó. En el tema del posible cambio de capitán, Santiago destacó la labor que ha venido haciendo Carlos Acevedo y si el entrenador decide darle la cinta a un jugador de campo no hay problema, todos lo tomarán de buena manera. Por otro lado, Santos Laguna con lesionados para el arranque de la apertura 2024. A pocos días del inicio del torneo Apertura 2024, los guerreros de Santos Laguna intensifican su preparación en el territorio Santos Modelo. El equipo dirigido por Ignacio Ambriz se está enfocando en afinar los detalles previos a su primer enfrentamiento de la temporada contra el Puebla, programado para el 5 de julio a las 16.45 horas en el Estadio Cuauhtémoc. Este lunes por la mañana, los jugadores se reunieron en las canchas de entrenamiento del territorio Santos Modelo para realizar sesiones intensivas destacando la importancia de los trabajos en el Santos Lab, el gimnasio del primer equipo y el área de neurociencias. Estas áreas han sido fundamentales en la preparación física y mental del equipo durante casi ocho semanas de pretemporada. Además, el equipo realizó un riguroso entrenamiento físico en Allende Nuevo León para alcanzar el nivel competitivo deseado por el cuerpo técnico. Durante este periodo de pretemporada, los guerreros disputaron siete partidos amistosos buscando afinar su rendimiento y cohesión en el campo. El enfoque de estas sesiones ha sido alcanzar un óptimo nivel competitivo, asegurando que el equipo esté en las mejores condiciones para enfrentar los desafíos de la nueva temporada. En donde de entrada hay que arrancar el torneo mexicano y después viajar a Estados Unidos para disputar la Leeds Cup. En la presente semana, el equipo El Viverde llevará a cabo cuatro sesiones de entrenamiento en el centro de alto rendimiento del territorio Santos Modelo antes de viajar a Puebla. El objetivo es debutar con una victoria en el partido inaugural contra la Franja y estravesar un buen comienzo en el torneo. Hugo Rodríguez y Pedro Aquino con lesión. En cuanto al estado físico del equipo, el reporte médico revela que dos jugadores clave, Hugo Rodríguez y Pedro Aquino, se perderán al inicio del torneo debido a lesiones. Hugo Rodríguez sufrió un esguince grado 1 de ligamento colateral medial de la rodilla derecha, con un tiempo estimado de recuperación de 14 a 21 días. Por otro lado, Pedro Aquino, tras recibir un tratamiento con células madre en la rodilla derecha, deberá someterse a cuatro semanas de actividades terapéuticas y trabajo de fuerza antes de una nueva evaluación para determinar su avance en el proceso de readaptación. Con estos preparativos, Santos Laguna se muestra listo para enfrentar el desafío del torneo Apertura 2024 con la esperanza de arrancar la temporada de manera positiva y consolidarse como uno de los equipos más competitivos del campeonato. Por otro lado, Santos Laguna presenta su refuerzo de lujo. Los guerreros hicieron evolucionar la modalidad de los padrinos y ahora dieron a conocer lo que será el refuerzo de lujo. La iniciativa de madrinas y padrinos de Santos Laguna ha evolucionado para seguir generando conciencia sobre diferentes discapacidades y condiciones vulnerables. A partir de este torneo Apertura 2024 surge refuerzo de lujo, un nuevo nombramiento que se le da al pequeño Tadeo. Este programa renovado tiene como objetivo no solo sensibilizar a la comunidad sobre los desafíos que enfrentan estos niños, sino también inspirar a través de sus historias de valentía y resiliencia. Durante los últimos 18 años, el Club Santos ha implementado con éxito el programa Guerreros de Corazón. Este programa acerca menores que atraviesan situaciones complicadas de salud a diversas actividades de la institución, fomentando una conexión emocional y de apoyo. Guerreros de Corazón se ha enfocado en dar voz y visibilidad a quienes más lo necesitan, proyectando un mensaje de inclusión y apoyo a través del club. A lo largo de los años ha logrado generar conciencia sobre diversas discapacidades y condiciones vulnerables, destacando la importancia de cada miembro de nuestra sociedad. El programa refuerzo de lujo se representa como una nueva etapa en este esfuerzo, con la intención de inspirar y destacar las historias de vida de estos niños. Este nuevo formato incluye una presentación oficial similar a la de los futbolistas profesionales, lo que le otorga un carácter especial y destacado. Esta presentación busca reconocer y celebrar la valentía y el espíritu de estos niños, convirtiéndoles en verdaderos héroes ante la comunidad. El primer refuerzo de lujo de Santos Laguna es el pequeño Tadeo de 11 años. Su nombre completo es Tadeo Sebastián Ríos de Santiago, un fiel seguidor del equipo albiverde que padece la enfermedad de Crohn. Esta enfermedad le produce un déficit de crecimiento al no poder absorber nutrientes, siendo alérgico al 90% de los alimentos. A pesar de estos desafíos, Tadeo demuestra una gran fortaleza y un espíritu indomable. Tadeo tiene como principal ídolo a Carlos Acevedo, a quien admira profundamente desde el 1021. Las atajadas y el desempeño en el campo de Acevedo han sido una fuente de inspiración constante para Tadeo, llevándolo a convertirse en su fiel segundor. Esta admiración mutua no solo fortalece el vínculo entre Tadeo y su ídolo, sino que también subraya la importancia de estos programas de responsabilidad social. Este tipo de iniciativas no solo inspiran a los niños y sus familias, sino que también fortalece los lazos entre el club y la comunidad. Santos Laguna, a través de programas como Refuerzo de Lujo y Guerreros de Corazón, demuestra su compromiso con la responsabilidad social y la inclusión, resaltando la importancia de apoyar a quienes más lo necesitan. La historia de Tadeo es un ejemplo brillante de cómo el deporte y la comunidad pueden unirse para hacer una diferencia positiva en la vida de los niños, brindándoles esperanza y motivación para seguir adelante. Levizal aseguró una millonaria cantidad de dinero a Cruz Azul si aceptaba jugar el partido de ida de la final anteamérica en el Estadio Azteca. No obstante, por más atractiva y tentadora que resultaba la propuesta del acerrimo rival, la entidad cementera se negó. Sobre este tema, durante el programa de los informantes de récord, el periodista Carlos Ponce de León reveló la fortuna que dejó escapar Cruz Azul al rechazar la propuesta de Televisa. Televisa le dijo a Cruz Azul, ya estamos en la final, vente al Estadio Azteca para que seas local y tengas una gran taquilla, te garantizo 120 millones de pesos. Cruz Azul dejó ir tanta lana porque quiere estar con su afición, quiere su comunidad, hacer el mosaico, sentirse en casa, reveló el periodista. Contrario a las polémicas del pasado, Carlos Alcedo ha demostrado cada vez más compromiso con la camiseta celeste. Desde sus actuaciones en la cancha como sus mensajes y hasta sus eufóricos festejos, el cambio fue radical. Tras un largo tiempo, poquito más de dos años en la sombra, Cruz Azul volvió a los primeros puestos en el fútbol mexicano. Tal situación ha provocado una reconexión con el pueblo cementero, un vínculo que ha crecido de manera exponencial en el clausura 2024, certamen en el que la máquina se ha instalado en la gran final. Alrededor del equipo celeste se ha creado un fenómeno bien especial con una serie de coincidencias y cabalas que alimentan las esperanzas de los seguidores. Además, tanto directiva, cuerpo técnico y jugadores han conectado de manera notable con los seguidores de Cruz Azul. El gol de Julián Quiñones derivó en una irrespetuosa burla de América Cruz Azul en redes sociales. Bajo ese escenario, la sangre azul anunció que este sábado tendrán una dinámica especial, una serenata Cruz Azul en su hotel de concentración. Solo faltan 90 minutos para alzar la décima. La cita es el sábado 25 de mayo a las 7.30 para Nuestra Noche Azul en el Hotel Galería Plaza San Jerónimo. Todo el color está permitido, informó el grupo de animación del equipo celeste a través de redes sociales. Cruz Azul y América se volverán a ver las caras el próximo domingo 26 de mayo en el Estadio Azteca a partir de las 19 horas, en lo que será la vuelta de la final del clausura 2024 de la Liga MX. Cruz Azul empató 1 a 1 ante el América en el partido de ida de la final del clausura 2024. En un encuentro muy cerrado y con buen fútbol, ninguna de las escuadras cedió ante su rival en la cancha del Estadio Azul. Con ello, la serie se definirá el próximo domingo en el Estadio Azteca. Con base en el resultado del primer duelo, Martín Anselmi va con la misión de imponer condiciones en el inmueble dos veces mundialista y obtener el décimo título para la máquina. La misión parece no inquietarle al entrenador argentino, quien sabe lo que es obtener la gloria fuera de casa. Se revelan los audios del VAR sobre el supuesto penal de Rodolfo Rotondi sobre Henry Martín. En ese sentido, destaca que Anselmi sabe lo que es ganar títulos en condición de visitante, resaltando que incluso se coronó en el mítico Estadio Maracana cuando dirigía el Independiente del Valle. Martín Anselmi subió exponencialmente sus bonos como director técnico por lo hecho con el Independiente del Valle, equipo que dirigió del 2022 al 2023. En ese lapso, el técnico argentino conquistó cuatro títulos, dos de carácter nacional y un par de corte internacional. Cruz Azul empató 1-1 ante la América en el partido de ida de la final del clausura 2024, duelo que se disputó el pasado jueves en el Estadio Azul. Con ello, la serie para reconocer al campeón de la Liga MX se definirá el próximo domingo en el Estadio Azteca, recordando que la posición en la tabla general no es criterio de desempate. Bajo ese contexto, la máquina necesita el triunfo por cualquier marcador sobre las águilas para poder cantar el alirón. En caso de que se mantenga la igualdad después de los 90 minutos, habría tiempos extra, y de no moverse el marcador se procedería a la definición desde el manchón del punto penal. En tanto, de cara a la segunda batalla que Cruz Azul disputara ante la América, se confirmó lo que era un secreto a voces. Marco Antonio Ortiz era el árbitro central del partido. La designación de la Liga MX no fue bien recibida por el pueblo cementero, toda vez que existen polémicos antecedentes del gato en contra de la máquina. Adicional, alrededor de la designación arbitral, la comisión de árbitros determinó que Ricardo Espinosa y Jorge Antonio Sánchez serán los auxiliares, mientras que Daniel Quintero Buitrón fungirá como cuarto árbitro. En tanto, Eric Jair Miranda y Cristian Espinosa estarán en el bar. Mateus Doria será refuerzo del Atlas. El brasileño naturalizado mexicano no entra en planes de Santos Laguna, por lo que jugará en el otro equipo propiedad de Orleje Sports. Atlas continúa con movimientos en el mercado de fichajes y un nuevo nombre ha surgido en el horizonte. Se trata de Mateus Doria, defensa central de Santos Laguna, quien podría incorporarse a los zorros para el torneo Apertura 2024. Este movimiento viene tras la decisión de Santos de no incluir a Doria en sus planes futuros, lo que ha abierto la puerta para su potencial fichaje por el equipo rojinegro. Mateus Doria, de 29 años, ha tenido una trayectoria notable en el fútbol mexicano desde su llegada en 2018. Con Santos ha disputado 189 partidos, demostrando su capacidad defensiva y liderazgo en la saga. Sin embargo, en los últimos torneos su regularidad en el equipo ha disminuido, lo que ha generado especulaciones sobre su posible salida. Ahora, parece que su traspaso a Atlas está más cerca que nunca de concretarse. La incorporación de Doria no solo reforzaría la defensa de Atlas, sino que también permitiría un reencuentro significativo. El brasileño volvería a formar dupla con Martín Erbo, con quien compartió la defensa central durante su tiempo en Santos Laguna. Esta combinación podría proporcionar estabilidad y experiencia a la línea defensiva del equipo tapatío. La salida de Anderson Santamaría ha dejado un vacío importante en la defensa de Atlas, y la directiva espera que Doria sea el hombre fuerte que necesitan. Su llegada también sería crucial para el desarrollo de jóvenes talentos como Adrián Mora y el canterano Carlos Robles, quienes podrían beneficiarse enormemente de su experiencia y liderazgo. Además del interés de Atlas, otros equipos importantes como Tigres y América también habían mostrado interés en Doria. Sin embargo, los zorros parecen haber ganado la puja por sus servicios, lo que demuestra su determinación por fortalecer su plantilla de cara a la próxima temporada. Aunque Mateus Doria tiene contrato con Santos hasta 2025, las negociaciones están en curso para que Atlas consiga un nuevo acuerdo que permita su incorporación. La directiva rojinegra está trabajando arduamente para cerrar este fichaje, que podría ser uno de los movimientos más importantes del mercado de verano en la Liga MX. De manera oficial, Atlas ha anunciado hasta ahora solo dos nuevas caras para su debut en el campeonato, Leonardo Flores y Adrián Mora. Sin embargo, la posible llegada de Doria sería un refuerzo significativo que elevaría las expectativas del equipo y de su afición. Cabe recordar que Mateus Doria ha estado realizando pretemporada en el Estadio Corona, por lo que aún el jugador ha estado separado del plantel, se encuentra físicamente en buenas condiciones. Por otro lado, Octavio Rivero, ex Santos Laguna, llega al Barcelona de Guayaquil. El delantero, compasado en la Liga MX con Santos y Atlas, probará suerte con el equipo ecuatoriano. El Barcelona ecuatoriano anunció este martes el fichaje del delantero uruguayo Octavio Rivero, quien ocupará la vacante que dejó el atacante argentino Francisco Frisueschi, después de que rompiera el contrato alegando retrasos en pagos. El club de Guayaquil informó que Rivero llegó al primer equipo barcelonista en condición de jugador libre y firmó un contrato de dos años. El charrúa de 32 años recaló en el Barcelona tras haber jugado la primera mitad de este año en el Defensor Sporting Uruguayo, donde hizo 13 goles en 19 partidos. En la Liga Uruguaya anotó 12 tantos en 17 encuentros, mientras que en la Copa Libertadores marcó un gol en dos compromisos disputados. Rivero superó con éxito todos los chequeos médicos realizados este martes y ya se entrena bajo la dirección del técnico argentino del Barcelona, Ariel Holland. Holland ha expresado su satisfacción con la incorporación de Rivero, destacando su capacidad goleadora y experiencia en torneos internacionales como factores clave para fortalecer la delantera del equipo. El equipo guayaquileño afrontará la segunda mitad de la temporada con la misión de ganar la segunda fase de la Liga Pro Ecuatoriana y avanzar en la Copa Sudamericana, donde se medirá al bragantino brasileño en la repesca para los octavos de final. Además, la directiva del club ha señalado que el fichaje de Rivero forma parte de una estrategia más amplia para reforzar el plantel y asegurar competitividad en ambos frentes. Octavio, quien ha tenido una carrera destacada en varios clubes de Sudamérica y también en el fútbol canadiense con los Vancouver White Cups, llega con la expectativa de ser una pieza fundamental en el esquema ofensivo de Holland. Su experiencia y capacidad para adaptarse a diferentes estilos de juego son vistas como un gran aporte para el Barcelona en su búsqueda de éxitos tanto a nivel local como internacional. La afición barcelonista ha recibido con entusiasmo la noticia de fichaje de Rivero, esperando que su llegada aporte los goles necesarios para alcanzar los objetivos del club. Con el apoyo de sus seguidores y la experiencia del cuerpo técnico, el Barcelona de Guayaquil se prepara para enfrentar los desafíos de la segunda mitad del año con renovadas esperanzas y ambición. Octavio Rivero llega al fútbol ecuatoriano después de un buen paso por el fútbol de su país, en donde con el defensor Sporting se revalorizó gracias a sus buenas actuaciones, por lo que ahora buscará en Ecuador hacer lo mismo con el equipo de Barcelona.